Pelean por llegar al descentralizado Es por la vid y Trilce Internacional En partidos decisivos de la Copa Perú Que Cadena 15 y el equipo de Mundo Deportivo Retransmitirán por primera vez en la televisión local Y para toda la región Junín Ahora, vive la pasión del fútbol macho En Cadena 15, únete